¿Tenéis mascotas en clase? Eh, lo hablábamos antes, yo me quedo con Randy. Randy porque se sale un poco de lo que yo hago siempre. ¡Qué patoso! No, 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 Robert. Eso es de primero de carrera. Cuando el río suena, agua lleva. ¿Pero qué dices? ¿Qué va, qué va? Todos mienten, ¿no? Ahora, pero te digo una cosa, Mamuchi. He cambiado. Te lo digo que he cambiado. El corolario de la gente miente es... la gente la caga. Ay, me siento un hombre sin igual. Qué estupidez. ¿No es cierto? Bueno, son etapas. Hay que pasar por todas. ¿Y qué? Pero vamos, no le puedo poner ningún pedo. No puedo estar más de acuerdo.